¿Qué sientes, bella mujer? ¿Qué te pasa, Yolita Dueña? ¡Picasón, picasón, picasón! Un picasón tiene en el corazón ¡Picasón, picasón, picasón! Un picasón tiene en el corazón ¡Oye, el pelo, Rosales Páfilo! ¡Jeje! ¡Picasón, picasón, picasón! ¡Pero qué bella mujer, qué bonita! ¡Juanqueña, Yolita! ¡Picasón, picasón, picasón! Un picasón tiene en el corazón Desde el día en que te conocí Ya no dejo de pensar en ti Desde el día en que te conocí Ya no dejo de pensar en ti Un picasón siente en el corazón, Cholito Desde el día en que te conocí Solo tú lo podrás aliviar Con tus besos, tus caricias ¡Salud, maestro! Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Solo tú lo podrás aliviar Solo tú, solo tú, solo tú Con tus besos lo podrás calmar Estas ansias de mi corazón Que no me dejan a mí razonar Estas ansias de mi corazón Que no me dejan a mí razonar Rasca mi vida, rasca mi amor Con tus besitos mi corazón Para que alivies esta pasión Que me consume ya la razón Rasca mi vida, rasca mi amor Rasca mi vida, rasca mi amor Con tus besitos mi corazón Para que alivies esta pasión Que me consume ya la razón Y nuevamente Con clave music Sabor y color, color y sabor Llava, 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 llava Así Carlitos Taipers Rojas El Internacional ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, Yolita, vamos! ¡Sigue triunfando en el Perú! ¡Y más allá de nuestras fronteras! ¡Y para todos los cerveceros! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Salud! ¡Maestro! ¡Y eso! ¡Así! ¡Sigue triunfando en el Perú! ¡Ajúrvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete 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 lleno, sírv